¿Tú me dices cuándo? Cuando quieras, ya está. ¿Tú me dices cuándo? ¿Tú me dices cuándo? Te amo, te amo, eternamente te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si de morir lo que sea contigo, mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces yo te necesito humano. Humano, eternamente humano. Cuando te vi, sabía que era cierto. Ese temor de hallarme al descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas. De amores. De amores. De amores. Si alguna vez yo siento que he robado. Renuncio a ver el sol cada mañana. Rezando al credo que me has enseñado. Yolanda. Yolanda. Eternamente. Eternamente. Yolanda. Eternamente. Yolanda. bena. Arigat. Cualquier. Yolanda. Arigat. Friat. Cristgic. Esa onda ¿Te gustó? Me gustó Quedó bien Esta quedó mejor Sí 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 Esta de todas maneras Tiene más onda